Por el stand de Ceuta en Fitur han pasado numerosas personalidades, por ejemplo del mundo del deporte, como Paco Bullo y Ben Chuster, con quien hemos hablado. También el líder del partido socialista, Pedro Sánchez. ¿Qué le parece el stand de Ceuta? Bien, hombre, yo creo que es un stand que está muy logrado, representando lo que es Ceuta y creo que está muy bien. Conoce usted la ciudad. Sí, conozco la ciudad, claro. ¿Qué le parece? La ciudad me gusta, por su ambiente, es una ciudad muy cultural y eso es lo importante. Muchísimos madridistas allí en Ceuta, ¿no? Sí, muchísimos. Pues, ¿le podría mandar un saludo? Sí, nada, un saludo madridista a todos los ceutis, pero no solo a los madridistas, a todos en general. Muchas gracias. ¿Qué le parece el stand de Ceuta? Pues muy bien. Aquí lo que pasa es que no conozco Ceuta personalmente, ¿no? Lo único de Ceuta que me recuerdo mucho es un ex compañero, Migueli, que desde ahí jugamos en el Barça muchos años y por eso siempre Ceuta lo tengo un poco con él. Sí, han salido varios futbolistas de Ceuta, como Pirri, ¿no? Pirri también. ¿El gym? Sí, sí. Hombre, algo tiene, ¿no? Lo que es el fútbol, sí. ¿Podría mandar un saludo a los ceutis? Bueno, un saludo de Bernardo Schuster aquí desde Madrid, de la Feria de Turismo a todos los de Ceuta. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!